¡Ello, Guatería! ¿Qué tal? Soy GCR y nada, estamos en una noche picante, emocionante y también trágica, ¿ok? Se acaba de dar la lista Red Bull Batalla 2023 de Perú, en este caso eran 13 clasificados directos con los 3 ya de podio del año pasado. Ahora, en Perú no había regionales en este caso, o sea que todo iba a ser directo por la app y 13 clasificados con los 3 que ya quedaban para completar los 16 gallos de Red Bull Perú. Ahora te voy a lanzar los 13 clasificados y te vas a sorprender y algunos vas a estar felices, con otros vas a estar triste. Ok, los clasificados que se unen a Choque, Cafu y Strike, que son el podio anterior, son Letras Tarapoto, Black Ode, Kian, Stick, Chilo, JC Snake, el hermano de Choque por si acaso o por las plazas lo conozcas batallando, Bihai Cash, favorito y muy llamado por el público, Clave, campeón de la regional del año pasado de la zona norte, clasificó nuevamente, Carlitos, campeón Red Bull 2014, desaparecido totalmente, vuelve a las canchas y clasifica a Red Bull. Jota, ya saben, tradicional, la cara del Perú históricamente en batallas, Diego en sí, que vuelve a clasificar consecutivamente a la nacional, Almendrades y Necros, que confirma su regreso. A ver, gente, coméntenme qué esis faltan en esta lista y yo en mi opinión también las completo. A ver, gente, en una opinión personal, no voy a decir que yo estoy en contra de la lista ni nada, porque me parece que todos los chicos se lo merecen, han audicionado y tienen su esfuerzo todo el año, pero los nombres que me sorprenden que no haya visto porque me parecieron las mejores audiciones, en este caso, la ausencia más grande, que noten la de Bendy, me pareció que era una audición para adentro con la de Chilo, o sea, las dos arriba, y creo que la de Skil también me pareció chévere por su rapeo. Pero bueno, ¿no? La ausencia notoria creo que son 20, Skil, y a ver, la gente me comenta, Jair Wong, Jair Flow Wong, ok, Skil y KG. Falta Papicha, Jinete, el Payasito Rapero, Loco, falta Zika. Dios mío. Bueno, no sabemos los reservas, me imagino que lo mantendrán interno para Red Bull y luego lo avisarán. Pero bueno, no están ellos, ¿no? Uy, voy a regresar ese beat que me mete un copyright. Bueno, gente, esta es la lista. Choque va como campeón, por si acaso. Cafú, su campeón, strike, tercer lugar. Letras, desde la selva. Blaco, de Chambo, de Venezuela, que lo han visto en FMS Perú, para los que tipo no lo aterricen. Kian, representante acá de Lima, pero ahora que está viviendo en Puri, también está en FMS Perú, ¿no? Stick, tricampeón, que va por la cuarta, va por la histórica. Así le digan que no, Stick sigue ahí jodiendo. Chilo. Chilo, ya saben que ha estado clasificado. Es su tercer, no, el año pasado no pasó, ¿no? Pero clasificado del 2020, 2021, si no me equivoco, Chilo, que tiene sus batallas con Diego en sí, con muchos históricos, ¿eh? JC Sneiga, esta es la sorpresa y el debutante. Bihai Kesh, que también creo que va a ser, no, es su segundo año, ¿no? Ya que el año pasado no fue, y el año anterior a ese perdió con Piero Pistas. Creo que en pandemia fue. Klan, vea, que clasifica de nuevo y ahora de manera directa por la app. Y el que más me ha sorprendido ha sido Carlitos, que yo no lo veo batallar desde hace dos, tres años. O sea, en una batalla random, y estar en una top de élite de una competencia muy fuerte no lo veo desde hace seis, siete años, ¿eh? Carlitos, o sea, te juro que para mí él ya estaba trabajando de mecánico, de algo de cambio, o sea, recurseándose, y aparece clasificado a Red Bull de frío. Jota, que mandó en robo en la ola de mandar audición con Bihai, con Necro a su última hora. Diego en sí, que bueno, está en FMS, se va para Colombia para estar en la liga colombiana. Almendrades y Necroz. F por Esquil, por Rancet, por Goss. ¡Oye, cierto! Goss también mandó una audición chévere. ¡Qué sorpresas, ah! Totalmente, ah! Gente, para ustedes, ¿qué tal va a estar la Red Bull Perú? ¿Qué tal lo ven? Recuerden que, puta, va a ser con entradas, va a ser con público. ¿Alucinan? ¿Quiénes fueron los que...? A ver, una información también a agregar es que los jurados, no se sabe quiénes han sido los jurados. Este año han mantenido un poco más de reserva con los jurados. Y ha sido una elección rápida, Red Bull. El año pasado devoraron un mes y medio. Yo que estuve jurado hace unos años también, devoraron un mes y medio. Y ahora esta fue súper rápida. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado. Me comentan qué tal les parece la lista de Red Bull. A quién hubieran sacado, por quién hubieran cambiado, ¿no? En este caso. Y cuáles son las graves ausencias, ausencias más importantes para ustedes para este Red Bull Perú. Para mí, la de Venti y la de Skil ha sido muy marcada. ¡Eyo! ¡Gracias por ver el video!